Con más de 32 mil personas siendo tratadas en los hospitales a la fecha, lo que significa un incremento del 22% con respecto a la semana pasada, el ministro de Salud, Matt Hancock, y el jefe médico del gobierno, el profesor Chris Whitty, advirtieron que el Reino Unido está pasando por lo peor de la pandemia, con la alta probabilidad de que la situación se ponga aún más compleja con el aumento disparado de casos y de muertes. Por ello, el gobierno le ha insistido a la población en que deben quedarse en la casa, en que se debe evitar cualquier contacto que no sea esencial, y entre tanto, el alcalde de Londres, David Khan, quien decretó hace unos días el estado de emergencia en la capital británica, ha insistido en que el gobierno debe endurecer aún más estas medidas en medio de este tercer confinamiento nacional en el que estamos. ha dicho que debe hacerse, por ejemplo, el uso del tapabocas obligatorio, porque en este momento no lo es, en lugares públicos como las filas de los supermercados y otros. El gobierno, entre tanto, lanzó hoy su campaña ambiciosa de vacunación que tiene nueve etapas, nueve etapas ya se inició con esta vacunación, ya se han vacunado dos millones de personas, un poco más, pero se espera que las vulnerables, al menos 15 millones de personas, estén vacunadas para mitad de febrero. Otras 21 millones de personas se espera que estén vacunadas para la primavera, y el resto de la población sobre los 18 años podría estar vacunada para el otoño. Para ello, se han creado, se han puesto en funcionamiento 2.700 puestos de vacunación, entre ellos siete megacentros en Londres y en las principales ciudades del país.